Jueves Santo, te damos la bienvenida a Lorena y Nicolasa por Panamericana. Ya estamos al aire, venga, agárrese de mí, agárrese de mí. Ay, estamos felices, hemos empezado hoy un programa en vivo. Pero me jalas corriendo, yo he estado oyendo la silencia, me duele el juanete. Ay, perdóneme ya. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? De verdad que estamos felices de estar hoy en vivo y en directo desde los estudios de Panamericana aquí, Lorena y Nicolasa. En la esquina de la televisión. Vamos a hablar con toda la familia peruana en este día tan importante como es el Día Jueves Santo, donde vamos a darles lo mejor, vamos a conversar bonito del perdón con Carla Giraldi. ¿Ah, sí? Tenemos un coro maravilloso de la iglesia de San Sebastián que nos van a cantar en quechua, Nicolasa. ¿También en quechua? ¡Quechua! ¡Y maizutiki! 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 Mala Testa, como siempre que nos vienen a creer para hacer nuestros huevitos, hasta el día domingo, recordar pues la resurrección de Señor. Para todos los que son católicos. Eso es el del huevito del conejo y todo eso, ¿no? Exacto, la historia del conejito. Pero antes que nada, quiero anunciar algo súper importante. Cuando recibimos esto, Nicolás, ellos estábamos felices. Porque han visto este polo que nos vamos a poner el día domingo, Nicolás, el 19 de abril. Les cuento que tenemos una carrera en el Pentagonito a las 9 de la mañana en el Pentagonito de San Borja para recaudar fondos y financiar becas escolares a niñas y jóvenes peruanos de bajos recursos. Qué maravilla. Mientras más escuelas están llenas, más vacías están las cárceles. Y los lugares. Voy a mandar a mi hijo porque mi hijo es de bajos recursos. De bajos recursos. No, yo creo que es... Poco recursivo. Bueno, así que ya saben, muchísimas gracias a nuestros amigos de cómo se llama esta campaña de Bellicor, que estará con nosotros siempre para poder ayudar, sobre todo a la gente que uno más necesita. Vamos a la cocina. Vamos a todos los convalescientes, un beso enorme. Ah, es cierto. Oye, a propósito, tengo un saludo para un convalesciente. Ahorita te digo, espérate. Karen, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Karen. Karen trabaja todos los días. Para él no es novedad. ¿Dónde está? Karen trabaja todos los días de Dios. ¿Dónde estás, Lorena? Ok. Ah, te decía que tengo un amigo que está convalesciente, así que le voy a mandar un saludo para el señor Oscar Silva. También su esposa me llamó, la señora Lita, me dijo, oye, mándale saludos a Oscar y sus hijitos Dotter y Gretel. Que se mejore, que se mejore, Osquitar. Qué bonita familia. Qué bonita familia. Este 7, martes 7 de abril es nuestro aniversario. Así es. Cumplemos un año como Lorena y Nicolás. Un año. Y de verdad que vamos a votar la casa por la ventana. No se lo pierdan. A las que les encantan cosas de estética, belleza. Ah, mira, de todo vamos a tener ese día y vamos a celebrarlo con ustedes como Dios manda. Como Dios manda. Y harán muchos regalos. Nada de llantos ese día, de la emoción. Ya está. ¿Listo? Hago mi mención de la telenovela que estoy viendo de una vez. Perfecto, que también la estoy viendo. Me encanta. Voy a mandar mi mención. Plateados, los plateados. Gabriela, te cuento, Gabriela escapa de la hacienda para ver a Gabriel. Pero no imagina que será descubierta por el capataz de su esposo. No. Desde jueves a las 4 de la tarde y les cuento. Desde este lunes en su nuevo horario a las 1 y media de la tarde. Desde este jueves a las 1 y media. Desde este lunes, ¿ah? Desde ese lunes. Claro. Desde el lunes nosotras también. Desde este lunes nosotras a las 11 de la mañana. De 11 a 12, señora, para que pueda tener más tiempo de ir a su mercadito a las 12. Claro, recoger a los niños, lo que usted quiera. O recoger a los chicos, ¿no? Por eso vamos a empezar a las 11. Hay también un saludo súper especial que nos está viendo mi amiga querida Lilian. ¿Lilian o Lilian? Lilian. Lilian. Es que no sé. Lilian. Me pongo nerviosa. Me pongo a Lilian. Un súper beso para ti, Lilian, querida. Y también para Celita y Camila. Camila. ¿De qué es? Camila de esta randaza, allá. Sí. ¿Te la conoces? Claro. Allá. Sí, así la conoce. Allá. Así la conoce, Camila. Escúchame. Y un saludo muy grande a todos los chiquitos que están en su casa. A los universitarios y toda la gente que lleva a la de trabajo. A todos los que no han ido a estudiar y nada. Estamos en Jueves Santo. En Jueves Santo. Bueno, vamos a tomar. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Voy a hacer hoy día un sudado con unos mariscos flambeados al pisco. ¿Qué? Qué rico. Para que tenga una variación. O sea, ¿qué vas a usar más o menos antes? Después nos vamos a la pausa y preparar. Vamos a usar pescado fresco. El pescado que uno quiera. El mejor que uno quiera. Mejor si consigues un pescado chico entero. ¿Ah, sí? No, claro, porque sale, tiene mucho más sabor para el suelo sudado. ¿Qué pasa? Lo agarro y me quita la mano. De ahí tenemos una mixtura de mariscos. Y lo vamos a flambear, ¿no? Entonces vamos a usar pescado, mariscos, un poco de ají de marío, un poco de pasta de tomate, un poco de chicha de jora, culantro, ajo. ¿Chicha de jora? ¿Y dónde conseguimos la chicha de jora? En cualquier mercado, en cualquier mercado. En el mercado donde venden ajo molido, donde venden todos los colantos. Todas las semanas me voy a dedicar a cocinar. No, sí, ahí hay mercados que tienen sus sitios que te vienen todos los preparados para hacer secos. Te viene hasta la chicha morada. Sí, ella ni coce las verduras. Claro, te la viene ya cortadito, todo mezclado. Todo cortado, ya lo saben. Bueno, vamos a la pausa, señor. Y empezamos el programa con nuestra receta, con Patti Malatesta, con Carlita Giraldi. Prepara tus preguntas. Y con nuestro coro maravilloso de la iglesia de San Sebastián. San Sebastián. En quechua, me encanta. Dime algo en quechua. ¿Cómo se llama? A ver. ¿What is your name? Te iba a decir, pero es Imaizutiki. O sea, ¿cómo te llamas? Ay, Imaizutiki. Cuando uno pregunta, claro. Y después él dice, Ariesi. 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 Ay, qué lindo. Vamos a la pausa y volvemos ya. Paul. Upayaya mijui, por ejemplo. Perdóname, Paul. Upayaya mijui. Vamos a la pausa, pero no se mueva, que volvemos con Lorena y Nicolás. Hoy, Jueves Santo. No se lo pierda. Volvemos. If you feel like happy...